Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. ¿Vamos a seguir droneándole? ¿Vigila ahí? Capkan pusándome a mí, pero Warden no sé dónde está. Aquí, conmigo. ¡Ay! Mi Cachi. Perdón, perdón. ¿Cuánto Warden? Falta Capkan que está conmigo. Está tumbado, está tumbado. Está en you. Espera, le tiro un fueguito. Vale, buenísimo. Bueno, pues droneamos otro poco, ¿no? No sé muy bien dónde. Espera, droneo. Espera, no queda drone. Sí, vale, le tengo en la puerta de enfrente mío. Vale, en bomba, ¿no? Vale, vale. Ok, droneamos otro poquito. No pasa nada, tenemos mucho tiempo. Está la asco con nosotros. Ah, he perdido drone. Yo también. Ahora hay uno en la otra bomba, en la de lejos. A ver, voy a ir avanzando con un humito. Echo tocado. Echo muerto. Te quito el Capkan de esa puerta. Anta contigo, anta contigo. ¿Dónde plantar? Welcome plant. ¿Qué coño se me minimiza el juego? Hostia, en despilares, tío. Es que... En despilares, a la derecha, David. Derecha, derecha. ¿Por qué se me minimiza el juego? Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto. Se ha abierto a la izquierda. No, me pulsa el otro, me pulsa el otro. ¡Ah! ¡No se muere! ¡Mis ojos! Está agullado por el que me viene por detrás. Me he oído los pasitos. Cago en la leche. No sé, vamos por... Que igual me regalan una skin de Black Dragons, por hacer el gilipollas, ¿eh? No está bien. ¡Nice! Es que la dueña del equipo se lleva conmigo. Y le menciono una story porque ha sacado la skin nueva. Me ha hecho que... Que sí quiero una. A ver. Opa. A ver, arriba del... Todo no ven aquí. La bandera de Francia, tío. No, qué mala. Dispara, dispara. Vale, no hay nadie en la habitación de las Hatch. Ni en las dos. Ni en Hatch, ni en Tiana. Han bricheado, ¿no? ¿Puedes dejar un drone en amarillas? Pero lo del back con estas cargas es una salvajada, tío. Que pueda abrir todo él. Vamos a abrir. Anda, este ángulo que me gusta. Es cortado con Nomad. No veo nada. Sí, he puesto Nomad. Ahí está el robo ya. ¿Está plantando? ¿Podemos dronear o qué? A ver, ¿eh? El fusero está fuera. Ahora voy. Voy a meter el drone aquí por la Hatch. Voy a tirar. En B no hay nadie, yo creo. Remember Cap'kan. ¿Es a impacto desde donde...? No sé dónde está. Ah, vale. Sí, ahí está. Vale, bueno. Arriba es... ¡Vaña! ¡Vamos, centrada! Qué back más impotente llevo. Bueno, impotente. Se ha unido un coreano. ¿Coño? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Rankeándote. ¿Cómo voy? Hola. Pues de momento vamos ganando. Hola, David. Está esto limpio, pero la cabrera está por arriba. ¿Chequea? Uh, la Hatch está abierta, Miguel. Sí, that's a problem. Sí, sí. Si me pongo a hacer vertical, seguro que se asoma a la Hatch. La quieres holdear y la matas. ¿La Hatch? Sí. Ya verás. Me pongo a abrir esto y ya verás cómo viene. Pues mira, me voy este viernes a Asturias. Joder, qué bien. Cabeyra ha matado arriba. Hasta abajo, tío. ¿En serio me piqué a esa? Mierda, la he fallado. Guay, yo la he cagado. Bueno, a mí no me lo esperaba ahí. Fuck. Ah, no es Cabeyra la que ha matado. Muerta Zami. Aquí hay uno. David, lo podéis matar desde el agujero que he hecho. Mira, hay un agujero aquí, más o menos. Pint 5 a tu derecha. Ahí. Desde ahí matas a uno. Está aquí, en Pint 5. Aquí no hay agujero. Sí, sí, allá, a la derecha. Ahí, aquí no. Está aquí el pavo. A ver si se... No. No. No se veía el Capcom. Este agujero es letal, tío, porque da justo al pilar. Two upstairs. Only one on side. Sí, pero están jodendo en defu. Mierda. Joder, ¿qué? ¿Se te ha perdido en Asturias, Enrique? Que voy a hacer el desceso del Seiya. ¿El desceso del Seiya? El perro. Sí. El Seiya des... ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Vamos. Kabila es en Jump Jetty, bro. En A. Él está en el desceso del Seiya. El otro es en Pint 5. El otro es en A, el otro es en Rotation en P5, más o menos. Derecho. ¡Refuzzer! ¡Refuzzer! ¡Oh! De locos. Aquí, next to P5. Like, no, on your... On your right, where you would end, I mean? If you go a spiral, you can kill him, sabe? Dice que está en rotación, el otro. On your right. Oh, un Loki. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder. Dios mío, un botón de los estés. Este tío sí que sabía de guerra. Cuando las órdenes son razonables, España es grande. Coño, hay uno ahí haciendo ra... Dios, es que estoy muy lejos, pero se la puede matar de rana. Están ahí abriendo, yellow. ¿Dónde está aquí detrás? ¿Dónde está aquí detrás? Joder, tienes más malo de los dos, hermano. ¿Dónde está Doc? Me matan. ¡Ay, ay, 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 ay! Doc, Doc. I need you, bro. Doc, doc, doc. ¿Dónde está, bro? ¿Bro? ¿Qué haces, tío? No tengo Melusia, eh. Yo esto no entiendo. ¿Bridgean? Pero luego no entran. Claro, para hacer presión. Te engañé con los martes, joder. ¿Se ha metido la Maru? Muerta, muerta. Ah, te engañé, no mames. ¿Qué pasa, Evita, niña? Va, que no me lleva de conciertos. Ahí está. ¿Sabes qué se ponen cuatro peletes en el medio de una pared arriba y abajo labores? Sí. ¿Alguien me está mirando a la espalda? Sí, es muy viejo. ¿Hay uno en pin 1? No sé si... Yo creo que te has esparcido bien la crema, ¿eh? Bueno, en pin 1. Se quedan sin tiempo, tío. Buah, que suelta tiene el Dock. ¿Pilar? El Dock es idiota. Los dos ahí. Uy, qué buena, tío. El Dock no sé por qué ha hecho eso, tío. Míralo. Están ya dentro, joder. ¿O no? ¿Cómo se ha muerto esa ZAMI? ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto, ZAMI? No. Really, guys, dices... Bro, tienes 0 kills. ¿Qué estás diciendo? No sé, tío. Eso, eso. Díselo, díselo. Estamos, literal, carreando todo el arranque... Me estoy trabajando de 11 a 8. Dice, really, guys. Y luego días sueltos de 10 a 12. Madre mía, vaya paliza, niña. Es que, ¿sabes? Si no has carreado esta vez, pues ya se enfada, tío. Claro. No lo entiendes, David. Si no carreas siempre, no... No win, no win, no... No... Ah, joder. From behind. From behind. Complicado. Sí. Los aglifadores... No lan liao. The Capcom baneao. No, por atrás no vienen. Next to you, warden. Opening door. Tío, ¿por qué hay un alambre aquí? Me cago la leche. A mitad de debajo de la hatch. Buena razón. Sí. Ah. Pues lo siento. Me he cogido ese sitio. Aquí están abriendo. No sé qué hacen, tío. Hay unos amarillas. Y otro por detrás. Vienen por detrás. Vienen por detrás. Ha sonado un Capcom, doble. Uf, qué risqué. Guarangelo. Guarangelo. ¿No estaba el Capcom baneao? No. Estoy jugando yo. Amiga, si es que no te das cuenta. ¿Cuál es el informe de situación? Estamos romeando dos. Vale, hay uno. Thermite muerto. No tengo defuser. IQ estaba en amarillas. Vale, y el otro estaba conmigo. Voy a intentar bajar amarillas. ¿Tienes defu? No. Amarillas. Acabo de poner una Climmon. Tengo defu, ¿vale? Vale, ¿dónde estás? En amarillas. Vale, voy para allá. Aguántame. Mira por mí, ¿eh? Estoy encerrado. Vale. ¿Dónde estás? Dime que estás ya en amarillas. Arriba, arriba. Está debajo la hatch. 15秒. Tiene que plantar. Vale. Vale. Estoy aquí. Ha perdido mucho tiempo. ¡A tu vera! ¡A tu vera! Siempre la verita que... Hay dos tiritos en la cabeza por si las moscas. No sé dónde ponen la cámara. Por aquí. ¿Grabar que he puesto cámara aquí? No, no. No vienen por aquí. Uy, ya había un dron por... Creo que por detrás. La brecha principal. Y abajo en main. ¿Brecha principal? Sí, la brecha del balcón. Ah. Uy, pues igual hace un fast plant. Esta, 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 esta. Heal yourself, bro. You're a dog. Heal. Claro. Joder, madre mía, tío. El hilo, eh. Te ha regalado. ¿Esto por qué has ido? Por la ventana. No, desde aquí no se ve un cagón. A ver las camas. Y deslecho está... Skyscraper of Spyro. Skyscraper, skylight, skydive of Spyro. No. No me da al balcón la ventanita. Antes se han hecho lo mismo aquí. Han abierto esto y luego se han virado. Joder, está abajo. No me lo puedo creer. Tigo, ¿qué me ha dado el compañero? Está... Injured on yellow. Injured. He's going to heal. He's healing on yellow. Two yellow, delta. Going for you. One going for you. One droning. Droning on pin 5, bro. No por detrás. Pushing. Joder, tío. Estas skills con la cámara de Val que son super easy. Pero no son guiris. Ok, time, time. React comes. One coming from behind. Los dos, los dos. Both, both. Ahí está. Ala, se le ve la sombra antes de piquear. 30 segundos. Puedes jugar tiempo. Te miro a la cámara. Si la encuentro. Vale, te va por la puerta de... Bueno, al final. Me está haciendo tibaca la cámara. Este está muy tocado. El otro está al lado. Uno se ha metido. Lo matan. No lo puedo agarrar, tío. I'm going to plant. No corin 5秒. Plant in. Plant in. Go, go, go. Joder, macho. Joder, tío. We are far away, far away. Far away, far away. No Corbidor. No Corbidor. Go defuse, go defuse. Man. Joder, iris. You have a phone below, bro. Nada. Ay, qué malos son, tío. Qué malos son. Iris, tronco. 0 game sense, tronco. Behind, behind, behind. Es que, tío. Es que... Tío, qué malos. De verdad. Qué poco game sense, tronco. Ah. Joder, valió. Voy a clichear esto. Es dos personas, tío. Joder. Y el dock también, tío. 8000 pins tienen que plantar y se queda atrás. Esperando. A que vayan a por él. Es que, joder. Ya, yo... Avanza, cabrón. Avanza y cortale. Es que tus colegas han muerto. Además, está todo pingueo en rojo en la otra bomba. Claro, tío. Quedan 10 segundos. Avanza. Porque va a haber uno que está plantando. Por lo cual, es un 1 para 1. Pero no. Prefieres esperar para jugar un 2 versus 1. Que es mucho más fácil, ¿verdad? Es que, joder. Tío, que poco gamesense, de verdad, la peña. Cuando los post-plants y los pre-plants y todo esto. Volvemos a liarla por aquí, obvio. Venga, vamos a probar. Esta vez me puedo pillar el ding. Como veas. Ahora droneo yo. De derecha. Está el Capkan ahí haciendo agujeros. Hacia nuestro lado. Vale, la... Ay, mierda. ¿Cómo se llama la pava esta de los drones? ¿Qué detecta drones? Solis. Hay una Solis en el piso de abajo. Por si quieres ir a matarla o quieres pasar de ella. Si quieres, ponte a dronear aquí. A ver si viene. Es el rollo, dronea arriba, tranquilamente, ¿sabes? Espera, espera. Eso. Va, droneo. A ver si viene ese pack-up a dobles y me la llevo. Esta el Delta Force ahí, si le quieres dar info. Sí, creo que es gratis. Pero hay una Juega. Hay una Juega. Hay una Juega. Sí, hay una Juega. Sí, hay una Juega. Esta es la Juega. A la Juega no se ha hecho mucha línea. No sé yo si se puede por ahí. Chil, chill. La hago yo mal línea ahora. ¿Estoy dentro? ¿Estás dentro? Va, se voy para allá. Muerto el Kapkan. Muerto? Vale, bueno. Cuidado. Remember Kapkan traps. Ay, que mal lo he hecho. ¡No! Pegao, pegao. Pegao, desliz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni idea. Pero ahora no mate esta apuesta. Sé que tiene que ser dentro del punto. Dale, dale, dale. Pulsé a esa candela. A la derecha suena cegado. Se ha movido hacia la izquierda. ¡Joder! La puse... ¡Ah! La arrebata, vale. Bien. Sí, sí, te ha hecho refrag. ¿Dónde? Ni idea, si es que no dicen nada. No habla antes. No habla antes. Es la solis. ¡Puuh! Se va a ir para abajo. Sí, por eso está plantando rápido. Sí, por eso está plantando rápido. Maybe below. Tienes dos nades. Ahí está muy expuesto, yo creo. Yo tiraría la piña. Yo cancelo de nade. Claro que se esconde ahí. Tira nades. Es que eso es... Hive and mails. Ay, es que no... No, o sea... Tomate ahí, tira granadas por arriba. Madre mía, qué difícil. Qué difícil lo hacen, tío. Qué difícil lo hacen, tío. Qué difícil lo hacen, tronco. Siempre hacen esto, tío. Brichean aquí y se piran. Nada, pones de presión. Ya, pero... Vuelven a coger clara. Voy a estar un poco repitiendo lo de antes. Amarillas. Se ha repitiendo lo de antes, dices... Por debajo y luego se mete la maru. Sí, luego sí. Yo creo que algo así van a hacer. Nada, claro. Voy a despirarles a Yu, ¿no? Un minuto y medio. Vale. One minute for us. Me da miedo que tengan IQ, tío. Creo que han roto un Capcam por atrás. Sí. La Yana viene por atrás. Por despeño activada. Eso es amarillo. Toma ya. Porque se ha pinchado con el Wu. No me lo creo. Al final ha funcionado. Muerta Yana. Vale. Joder, oye. Aquí hay un angulillo... Muy heavy. Sí. 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 Hay un angulillo buenísimo hacia escaleras de traseras. No sé, tendrías que decirme, a ver. Que te ven la... Les ven la cabeza antes de que ellos te ven a ti. Madre mía. Partida más... Te recogemos, Enrique. Ya. Voy. Cómo mola el elite este. Qué bueno es Ranked. Qué bueno es Ranked. Y el otro 0-9. Sí. A ver, eso te va a haber enviado mi cuello.